El cementerio del barrio San Sebastián en Ciudad Delgado está en peligro. Un deslizamiento amenaza con lanzar las tumbas a un precipicio. Todo se ha derrumbado allí. Es que no le da mantenimiento también. Y tienen que venir a ver las tumbas. Y además todo lo que es a la orilla del cementerio se ha derrumbado. Habitantes se han acercado a la zona a verificar el estado de las tumbas de sus parientes, ya que el fin de semana dos de ellas cayeron con un deslave. Hay unos familiares que están en riesgo las tumbas. Para nosotros es importante que ellos descansen en paz. Ya hicimos el llamado a la alcaldía, al señor alcalde, y no nos han atendido nuestras peticiones. El peligro también es para los automovilistas que ocupan la calle hacia la ciudadela Don Bosco, ya que un desprendimiento de tierra podría soterrar los vehículos que circulan por la zona. Se cayó toda la tierra, con la lluvia, con la gran tormenta que cayó. ¿Y obstruyó también un carril? Sí, un carril. El carril donde pasan todos los carros. Y que me hagan la tarde, se pone bien lleno. Con imágenes de Roberto Huete, Jaqueline Quijano, Noticias Cuatro Visión.